CERVECEREANDO FACE TO FACE Muy buenas a todos, bienvenidos a CERVECEREANDO FACE TO FACE ¿Qué es CERVECEREANDO FACE TO FACE? Pues es una... Es una forma que se me ha ocurrido para valorar en un mismo vídeo CERVEZAS del mismo tipo o que tengan el mismo... Un mismo punto en común Hoy voy a valorar estas tres cervezas Que no voy a decir cómo se llaman porque no tengo cojones Porque no tengo cojones a decirlo Deciros que son las tres, son ucranianas Voy a mostrarlas en cámara para que se vean Esta, creo que pone Avichike 1715 Esta de aquí, que es la más fácil Que sería más SAM o algo por el estilo Y esta de aquí, que sí que... El que sepa cómo se llama o si hay algún ucraniano que ve el vídeo Pues ya sabe, que lo comente Bueno, son las tres cervezas ucranianas Las tres principales ucranianas que vais a encontrar Hay más, claro, en Ucrania hay más cervezas Pero estas son las tres Las tres que hay Y sobre todo si vivís aquí en España y tal Son las que vais a encontrar En alguna tienda de productos polacos o rumanos O alguna tienda ucraniana y tal Van a vender estas tres ucranianas Luego habrá mucha rusa, mucha polaca Pero en cuanto a ucranianas Esto es lo que hay Así que no he probado ninguna Vamos a hacer una cata ciegas Y voy a probar las tres y a ver qué tal Ya sé que mucha gente Los que les guste bien la cerveza De aceptar los matices De gustarlos y tal Me odiarán por lo que voy a hacer Y de hecho yo mismo me odio Porque esto va en contra de mis principios también Que es probar tres cervezas a la vez Probar no, bebérmela porque me la voy a beber las tres Pero bueno, creo que es una ocasión especial Porque han caído en mis manos las tres juntas Y creo que voy a hacerlo Así que vamos a proceder Bueno, ya para empezar El primer punto se lo voy a dar a estas dos A las dos de la derecha Frente a la biblé que está A la 1715 ¿Por qué? Por el formato Me gusta muchísimo más beber en botella Y el formato de botella que el formato de lata Así que ya solamente el primer punto Estas ya lo tienen ganado En cuanto a tamaño Vamos a ver Medio litro Exactamente, 0,5 Medio litro Medio litro Y supongo que medio litro En cuanto a capacidad Las tres son exactamente iguales De medio litro Así que voy a empezar Por la 1715 Beber en lata No está mal Huele Huele poco Beber en lata no está mal Ya digo Se enfría bien y tal Pero si la tienes demasiado tiempo en la nevera No sé A mí particularmente Me coge el olor de la lata Y no me gusta No me gusta demasiado beber en lata Me gusta mucho más en vidrio Vamos a ver La típica La típica lager Con una espuma bastante decente Aunque yo creo que se va a disipar En poquito Buena esfervescencia Y color dorado La 1715 Vamos a probar La 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 Masama Esta Suelta un poquito de gas A ver esta Tiene más gas esta Solamente al abrir la botella se ve Y podemos ver No sé si la cámara lo captará Aquí no hay Apenas burbujas Y aquí Mira De momento no dejan de salir burbujas Bastante más gas Esta Vamos a proceder Después de darme estas tres cervezas Me merezco una siesta por lo menos Un color algo más oscuro Y una espuma Una espuma con más cuerpo Tiene poco olor Bueno vamos a dejarla Aquí Y vamos a echarme la última En copa ¿Cuál será la mejor cerveza ucraniana? Ahora lo veremos Para mi gusto claro A lo mejor llega otro y dice A mi me gusta Otra Pues te jodes Es mi vídeo y en mi canal Y si yo digo que lo mejor es esta Pues me haces caso Y si no te las compras y las pruebas Y te haces un vídeo Bueno Podemos ver el color Mucho más claro Y un color prácticamente idéntico Esta decimos que tiene más gas Y la espuma por lo que vemos Las tres son iguales Hacen un poquito de espuma Y van desapareciendo Vamos a darle un buchito La 1715 está amarga Está amarga Y tiene bastante gas Pero no está mala Se la ve con cuerpo Vamos a probar la La Shazam esta Shazam? ¿Qué cojones Shazam? Masam Masam exclusive Siempre me gusta leer un poquito Las etiquetas de la botella Y demás Pero Pero en estas que son Tan sumamente extrañas Ukrainian beer Es lo único que descifro Oven oven uvo Y luego ya pues en ucraniano Que siempre me ha parecido Un idioma Peculiar Muy suave Mucho más suave Mucho más suave No tiene amargor siquiera Y más después de esta No tiene gusto apenas No Y esta es de lata Que a lo mejor me trago mis palabras Porque he dicho que no me gusta la cerveza de lata Vamos a probar La innombrable Ogoamogil Ovemafe Digamos La ovemafe La botella de momento es la más bonita Es esta La botella es preciosa Sosa Muy sosa Muy sosa Muy sosa Muy insípida Es beber Beber agua con espuma Realmente Y todo el gas que tenía Se ha ido disipando Y tiene mucho más gas La 1715 Mucho más gas Que estas dos A ver ¿Por dónde empezamos? La cerveza ucraniana Va a ser ligera ¿Vale? Salud Para todos La cerveza ucraniana Va a ser ligera No va a haber Mucha alta fermentación Las tres son tipo Tipo lager Tipo pilsen Son cervezas Para tomar muy fresquitas Las tres llevan el mismo tiempo La nevera Exactamente O sea que tienen la misma temperatura Y voy a empezar al revés Sobre un 10 Cero Siendo una Una DAF Y 10 Siendo una Guinness O una Francisca La Oberance Tiene un 3 Tiene un 3 Tiene un 3 Es que no le encuentro El gusto Será porque estoy acostumbrado A otro tipo de cerveza Más Con más cuerpo O con más Vale Joder Llevo media hora hablando He probado las cervezas Las he captado Las he valorado Os he contado Mi vida entera Y cuando he cogido La cámara Pues no tenía memoria Y se ha parado A la mitad O yo que sé Cuando se ha parado Como jode eso A los que Hacéis vídeos Si alguno hace vídeos Jode mazo Bueno venga Que no afecte Volvemos otra vez No sé por donde iba Creo que he empezado A valorar esta Y la he dado un 3 Porque no me Joder repetir todo otra vez Ay Qué bien la memoria De los móviles La larga memoria Bueno Vamos rápido Por si acaso vuelve a pasar A esta le he dado un 3 Porque no me Influía nada Me parecía beber agua Chirri además La de en medio La Masán La he miró 4 veces Y todavía no me acuerdo Ningún se llama La Masán La Masán La he dado Un 4 Le he dado un 4 Porque quizá Tenga algo más de Iba a decir De cuerpo No tiene más cuerpo Tiene algo más de sabor Pero aún así Me parece muy Insulsa Y la vencedora Va a ser la 1715 Comiéndome mis palabras Al principio del vídeo De decir que Que los recipientes En lata no me gustan La 1715 va a ganar Y va a ganar Porque le voy a dar un 4 y medio Es que ni siquiera le di el 5 No Y quizá sea por algo más de gas Estas son unas cervezas Perdonad si me repito Porque no sé lo que ya he grabado Y lo que no he grabado Si digo algo dos veces Pues me escucháis dos veces Y punto Pelota Estas son unas cervezas Que llevan el mismo tiempo En la nevera Tienen que tomar muy frías Y tienen la misma temperatura Entonces las estoy tomando Exactamente igual Y esta quizá Me dé un poquito más de gas Y un poquito más de amargo Entonces por eso va a ganar La 1715 Aunque ya digo que En lata no me No me mola bastante Tomarla Pero es lo que hay Los que hayáis visto Cervecereando Últimamente Habréis notado que Que me está gustando mucho La cerveza polaca Y la estoy bebiendo Y de hecho La veo una buena alternativa Para dejar un poquito de lado Lo habitual Pero Pero la vecina ucraniana Es mal, mal Muy mal Muy mal Me esperaba algo mejor Cuando he hecho este vídeo Digo Joder Cerveza ucraniana Las tres mejores Las tres que voy a conseguir Aquí en España Que guay Y la verdad Que son bastante No sé Me alegra de vivir en España Y tener Unas cervezas Ya no artesanales Sino las típicas Mausa Miguel Que les dan Por el culo A estas Veinte veces Así que Así que nada Pues eso Que Espero que os haya gustado Este cara a cara La ganadora Ha sido la 1715 Si la queréis encontrar Aunque a mí Me las han regalado Y entonces Bueno Pues Realmente me da un poco igual Me da un poco igual Los matices Los aromas Tal Si la queréis encontrar Van a valer En torno a un euro Un euro y pico No la van a tener en muchos lados Solamente en tiendas especializadas En tiendas polacas O O en tiendas ucranianas O en tiendas tal De Europa del Este Ahí las podéis encontrar Pero Vamos Que hay muchísimas opciones Mejores que esto No sé Si estaréis siendo un poco duro Pero yo digo lo que pienso ¿Sabes? Al que no le guste Pues que se joda Al que no sea muy cervecero Si que le gustará Le beberá Un poquito frágil Y tal Cerveza suave Y tal Suaves son Son suaves Pero no saben a nada Bueno y poco más Que Que la lata esta La tiraré Y las dos botellas Me las quedo para Para la colección Pero No creo que repita Así que nada muchachos Dejadme que tengo Que tengo trabajo pendiente Tengo litro y medio Para beber Y si queréis Que valore otras cervezas Hacer otro Face tu face Aunque tenga un poco gas Pero sobre todo esta Se nota Que no sé que digo Que eso Que me digáis En los comentarios Si queréis que valore Otra cerveza Si haga otro cara a cara Y poquillo más Os voy a dejar Que Que Se me va a ir la va La memoria otra vez Bueno Nos vemos en el próximo Anda Chao Que digo yo Que también me podía ver De la corporación Haber bebido una cerveza Luego otra Luego otra Y haber juntado los vídeos Pero no Yo soy así Todas juntas No te muevas Mira Del tirón Sigue Gracias por ver el próximo